Desde el viernes se vivió un hecho inusitado, el gobierno de Ecuador violó la soberanía de la Embajada de México en ese país para detener al vicepresidente Jorge Glass. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país sudamericano, Gabriela Somerfield, dijo que agotó el diálogo diplomático con México y se tomó esta decisión ante un riesgo real de evasión del exfuncionario. La decisión del presidente Daniel Novoa de irrumpir en la sede diplomática mexicana escaló la tensión política entre ambos países después de las declaraciones del presidente López Obrador y del anuncio que otorgarían el asilo político a Jorge Glass bajo el argumento de cero impunidad. El gobierno ecuatoriano ordenó a la policía irrumpir en la Embajada de México para detener al exvicepresidente sentenciado por corrupción, lo que desencadenó una ola de crítica en la comunidad internacional. La canciller Gabriela Somerfield dijo, pediante una rueda de prensa en Quito, que el gobierno ecuatoriano agotó todos los canales de diálogo con México para que entreguen al exvicepresidente Jorge Glass. El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. La Embajada mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial. Raquel Cerur, ex embajadora de México en Ecuador, regresó a su país tras la irrupción de la embajada en Quito y descargó contra el gobierno de Dadiel Loboa, a quien acusó de desconocer de política internacional. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. La Embajada mexicana cerró sus servicios consulares tras la ruptura de relación entre ambos países y todos sus funcionarios regresaron a territorio norteamericano, mientras la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass presentó una acción de avias corpus para salir de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, ubicada a las afueras de Guayaquil. Para la defensa de Glass, el exmandatario habría sido detenido de forma ilegal en la Embajada de México en Ecuador. Para ello, la OEA se reunirá este martes a petición de Ecuador para tratar incidente con México, en tanto la canciller Gabriela Somerford aseguró este lunes que se informó previamente al presidente Daniel Novo a las consecuencias de irrumpir en la Embajada mexicana. Se tiene previsto que México acuda a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional tras el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Con ello se conocerá cuál será la responsabilidad del Estado. Desde Quito, Ecuador, con un ojo, Sue Mendoza.